Hola, soy Andrés David Lina Mosquera, y quiero compartirles un sueño que yo tengo, y ese sueño es, quiero ser basquetbolista profesional, y también quiero estar en la liga más increíble del mundo, la NBA, ahora, no falta la persona que diga que eso, que ese sueño sea imposible, pero para Dios, nada es imposible, porque yo sé que cuando doy el esfuerzo extra, y también doy de mi parte, Dios hará la suya, y su obra será grande, ¿por qué? Porque lo he visto, y ahora sé que los planes de Dios son mejores, y que cuando uno crea su voluntad, y la haga, Dios eso lo aprecia demasiado, y tarde o temprano, Dios hará su obra, y eso lo ha demostrado con los hombres y mujeres de Dios, y también aparte de los personajes de la Biblia, también las personas de hoy en día, deportistas, ahora, hablando del baloncesto, basquetbolistas como Kobe Bryant, como Michael Jordan, como Shaquille O'Neal, como LeBron James, como Jonathan Nasak, todos ellos lograron ese objetivo de ser campeones, al estar firmes en ese proceso deportivo, que los lleva a dar lo mejor y aguantar la presión, y si, en el camino habrá presión, en el camino habrán fracasos, en el camino habrán muchos desafíos, pero lo que no es una opción, es rendirse, y pues también otra cosa que admiro de ellos es su ética de trabajo, y su mentalidad ganadora, al jugar el baloncesto, por eso es que quiero lograr este sueño, y estoy muy agradecido con Dios, de que mis papás, mis amigos, mi entrenador, y muchas de las personas que conozco, me han dicho que me esfuerce, así que, ¿vale la pena esforzarse?, sí, sí lo es.